¡Suscríbete! Conchevieja, que para muchos es un momento muy guay, pero para otros nos lo comemos en la cocina. Entonces, podemos hacer platos también que dejemos medio preparados para disfrutar de ese momento que los demás disfrutan. Vale. Y yo ya sé lo que quiero, por ejemplo. Ya no solo platos que puedes dejar preparados, sino que hoy quiero que me hagas un menú completo. Más difícil todavía. Quiero entrante principal y postre. Bueno, vamos a hacer el entrante. Unos huevos rellenos. ¡Oh, qué buenos son! Eso sí de boca o te gusta. Eso no en dos bocaditos. Pero no cualquier huevo. ¿De algún animal raro? Puede ser. ¿Cómo que? No lo voy a decir más. No lo voy a decir más. Segundo, un roast beef. Ah, qué típico. Sí, no, porque lo va a hacer de pato. ¡Ah! Y tercero, unas uvas rellenas de queso. ¿Qué saben a beso? Eso viene porque vimos el otro día la tabla que nos ponían, que ponían uvas con el queso. Pues ahí. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal. El único remate que nos queda ya para esta víspera de Nochevieja es correr la San Silvestre. Bueno, alguna que tengo en casa ya va a correr. Seguro. Bueno, el remate para muchos de estas navidades que hablaremos más adelante. ¿Tú sabes qué problema se agudiza muchísimo en Navidad? Y que si hay una solución muy fácil que os las vamos a dar en el programa de hoy. No. ¿Cuál? Pues no te lo voy a contar. Tú no me quieres decir de quién son los huevos. Pues yo no te voy a decir cuál es el problema. Pero si os quedáis en el programa de hoy, lo vamos a desvelar. Bueno, pues mira, es que vamos a desvelar. Es que los huevos son de gallina normales. Pero es que no voy a decir más. Oye, que no seas tan poco pesado. Que no voy a decir más. Los voy a coger, fíjate. Los voy a meter en el agua y le voy a dar 11 minutos. ¿Vale? Entonces no tiene nada especial. Oye, que no seas cagaprisas. No, pero es que me estás aquí picando. Parece que no me conoces. ¿Eh? Que no seas cagaprisas. ¿Vale? Pues mira, sobre huevos cocidos nos pregunta Mar de Donosti. Dale, Dani. Si por lo menos vamos tirando. Hola, buenas noches. Soy Mar de San Sebastián. Quiero hacerle una pregunta a Ander. Yo cuando cuezo un huevo suelo cocer tres o cuatro. Y me gustaría saber cómo los puedo conservar para el día siguiente o para dos días. Si los enfrío y los meto al frigorífico sin cascar, al día siguiente los puedo pelar. Y si los meto cascados, se me quedan como secos y a veces unos un poco verdes. Los tengo que tirar. O sea, decirme, por favor, cómo conservar los huevos cocidos. ¿Vale? Muchas gracias. Hombre, yo creo que... ¿Tú qué le contestas? Yo de tiempos no voy a hablar. Eso si quieres hablas tú. Pero del pelar, metiéndolos debajo del grifo del agua, se pelan súper fácil. O sea, eso sería la solución. Y yo no sé si hago bien o hago mal o siempre lo hemos hecho así. No cogemos y pelamos 20 huevos y los guardamos. Los pelamos cuando los vamos a consumir. No sé si haremos bien. Porque si cambia de color mar es que ahí ha crecido algo que se está poniendo las botas y que probablemente... Ahí tienes ahí ya una comarca de seres. Eso es. Que es mejor que, mira, los desahucias del frigorífico y acabamos tanto. Tienes huevo al roquefort, que se dice. Bueno, los huevos... Perdón, lo que voy a decir. Los huevos cocidos, que hay mucha gente que esto lo desconoce o le da miedo, es un alimento que cocido en nevera, bien cocido, un huevo fresco que esté en buenas condiciones, aguanta entre 5 o 7 días. Es un recurso perfecto para añadir proteína a una ensalada que, por ejemplo, puedes hacer también con patata cocida que aguanta muy bien en el frigorífico. Puedes hacer un tipo de ensaladilla. Puedes hacer cosas que quedan buenísimas. Si los vamos a cocer y los vamos a pelar, lo que es interesante es que los consumamos cuanto antes posible. Yo no te recomendaría consumirlos pasadas 24 horas y, por supuesto, siempre y cuando no se haya roto la cadena de fríos, es decir, cocer, pelar, enfriar y al frigorífico cuanto antes, para que no crezca, como te decíamos antes, la comarca. A la hora de pelar los cocidos, yo lo que suelo hacer es pelarlos, a pesar de que estén cocidos y refrigerados, debajo de agua templada. Y se despega bien. Eso es. También sí que es verdad que yo le invitaría a Mar a que mirase la frescura de los huevos, porque muchas veces, como igual son huevos que ya llevan tiempo en la nevera, y decimos, va, los voy a cocer porque se me van a echar a perder. Y a veces el huevo ya no está tan fresco y lo que constituye los diferentes compartimentos del huevo pueden que se queden como pegados. Ya tengo un poco lío si era contigo o con alguien de este verano. O sin mí. Pero hablábamos que los huevos hay que comprar más veces y no tantos. Claro. No sé si me entiendo. Más frescos. Meterlos en la caja de... como comprar el pan, vamos a decir. Bueno, huevos rellenos. ¿Rellenos de qué? De una ensaladilla que vamos a hacer con patata, bonito, aguacate, changurro o... Sí, o chaca, también puede quedar bueno. Lo que sea. Si no tienen changurro. Y luego lo que vamos a hacer es una maonesa, una maonesa normal, que vamos a echar Worcester, picante, tomate y billón. Un poquito de zumo de limón. Y diréis, ¿y qué pasa con los huevos? Mira, pues que los huevos, una vez que están cocidos... O sea, los famosos huevos. ¿Qué le pasan a los huevos? Que es cuando un tío está todo el día en el sofá, no hace caso... Que tiene los huevos gordos. ¿Gordos o...? O cuadrados. Pues eso, vamos a hacer... Los tienes cuadrados. ¿Vas a hacer huevos cuadrados? Vamos a hacer huevos cuadrados. Madre mía. Fíjate. ¿Eh? Es que esto es magia. Pero ya cocidos. Sí, lo importante. Fíjate, estos son cocidos y pelados. Y en ese agua caliente los he mantenido un poco. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué confianza tienes de que salga bien? Espera. Pues como la magia. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La temperatura del agua está... Te puedo meter el dedo, pero está caliente. De bañerita. Eso es, de bañerita. Meto el huevo. Y esto... Vaya mal. Es una prensa. El huevo ya está cocido. El huevo está cocido. Normal. No tipo mollete. Normal. ¿Eh? Y... ¡Chac! Más planta. Ahí. ¿Vale? Ahí. Ahí lo tenéis. Vamos con la ensaladilla. Luego veremos qué es lo que pasa. Ensaladilla. Esa risita... O sea, mira, espera, ven, 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 ven. Esa risita... Ya, eso está en la... Ahí, ahí, ahí. Esa risita que le sale, ¿les puedes decir? ¿Qué? Les puedes mirar y les puedes decir. Esa risita... Como hace mi hijo. No puede. Es que no puede, no puede. O sea, esa risita es de... A mí es que estas paridas... Creo que esto... A mí es que estas paridas me encantan. Me encantan. Tú le llamas cachivache o no sé qué. Pero tú pones ese huevo así cuadrado a un crío o lo que sea y es que es diferente. Bueno, a un crío o tienes la oportunidad de decirle a un familiar, a un cuño, decirle los tienes así, como estos. Yo esa frase no he utilizado mucho conmigo. Es que tú tienes los huevos cuadrados, cariño. Sí, sí, además, o sea... Pero cuadrados. Qué cari, te hace gracia eso, ¿eh? Es que es verdad. Sí, tú, no, tú redondos. Vale. Venga, vamos allá. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a aplastar la patata, vamos a aplastar el bonito, el buey de mar o changurro, chaca o lo que tengamos y lo vamos a mezclar todo con la fusión de esa madonesa, ¿vale? Añadimos... Los huevos rellenos también es una manera, una receta de aprovechamiento maravillosa para las navidades, ¿eh? Aquí estamos poniendo todo de calité, de... No, pero por supuesto, pero las sobras de navidad suelen ser de muy buena calidad. Lo que pasa es que sobran y dices, ¿y qué hago con ello? ¿Sabes? Sí, ¿que nos ha sobrado pollo? Pues puedes ir por el lado de la carne. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Ah, ¿qué mosqueo tienes tú también, eh? Fiaros, fiaros. ¿Y cuándo, o sea, cuándo sabes cuándo parar o no lo sabes? Dos minutos. Es como la patata caliente... No, no, digo de prensar el huevo. Yo creo que ha chantado rápido. ¿Le puedo dar una más? No. No, 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 no. No, pero bueno, pero seguro que tenemos unos que están bien. Mira, podríamos jugar a la ruleta rusa. Venga, va, 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 va. Una más, una más. A ver quién es el que lo revienta, ¿no? Una más. ¿Le puedo dar? Yo creo que no, porque se habrá enfriado. O sea, como me fastidies el truco... Pues es que solo has hecho una. Es que me jola bien esto. Es nochevieja. Eso lo puedes sacar uno cuadrado. Te digo que además lo sacas y aguanta. Anda, venga, ya. No. Ahí se queda. No. Vamos allá. Como os digo siempre, primero hacemos lo que es la pulpa del relleno y luego le añadimos la maonesa que nos haga falta. No a la maonesa añadir la pulpa, porque puede que un día haya más maonesa que pulpa y estemos fastidiados. Bueno, pues muy bien, nuestra ensaladilla ya ha todo mezclado y nos falta lo que sería la maonesa compuesta, que le vamos a añadir un poco de maonesa, sí, mostaza, tomate, Worcester y un poquito de zumo de limón. ¿Te atreverías a sacar el huevo? Ya. O sea, ¿ahora te das cosa o qué? Pues un poco. La verdad es mi primer huevo cuadrado. ¿Eh? Es mi primer huevo cuadrado. Eh, no la aprietes, suéltalo. ¿Sabes para qué lado se va? Siempre se abre a la izquierda. Venga, pues dale. Y se cierra a la derecha. Dale. ¿No? Es cerrar, abrir. De toda la vida. Eso es algo universal, ¿no? Bueno, tirar. Y eso también es universal y te sueles pegar contra la puerta. A ver, no. No es universal por donde se abren las puertas. Ya, ya, pero por si... Hay puertas que se abren así, hay puertas que se abren así, pero abrir y cerrar. Yo qué sé. Y eso es porque tengo... Barrio de sésamo que decíamos el otro día, ¿sí? Yo creo que... No salta, ¿no? A ver. Que no, que no. Ahí está. Pobre huevo. Uy, uy, uy. Ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo que lo tenemos. A ver. No la líes. A la tabla. A la tabla. ¿Por qué a la tabla? ¿Cómo va a ser? Porque se va a ver. Ponerme la de... La del Rileón. Es como un dado. Es un vacilón. Es súper vacilé. Lo voy a partir. A ver cómo queda. Vas a partir ese y estos. Por la mitad. ¿Por qué haces así? Porque este es de prueba. Ay, qué bonito. Ahora estos por la mitad. Ahora estos bien, sí, sí. Estos te lo hago bien. Vale. Y sabe... A ver, sabe igual. ¿Eh? No. En los huevos cuadrados, ¿sabes? Son mejores porque te pones como... Yo qué sé, yo qué sé. Pensaba que... No sé. Súper cachas te pones. Muy bien, muy bien. Pues nada, si tenéis 135 horas para hacer media docena de huevos cuadrados... Ah, creía que ibas a hacer 135 euros. Y digo yo, joder. Pues no sé cuánto costará, pero... Vaya, vaya. Bueno, es algo diferente, Gaby. Que sí, que sí. Hay que sorprender a la familia. Me tienes que sacar las yemas, ¿vale? Porque las voy a rayar. Venga, tenemos la mayonesa y tenemos el relleno. Vamos a echar dos cucharadas y vamos viendo. Dos. Ahí. Venga. Pues ya, lo que pasa es que la yema no está centrada. Da igual, no te preocupes. Nos da igual, ¿no? Le vamos a poner el relleno en ese agujero. Venga. Ahí. Qué gracia. Venga, sacamos yemas, preparamos relleno y ahora volvemos, Gaby. ¿Vale? Venga. Fíjate qué cosa más, Joshua, las dejas hechas, ¿no? O las sacas de aperitivo cuando estás con el... Las dejas en el frigo. Eso sí. Pero luego vamos a hablar de esas cosas. Hay que tener muchísimo cuidado. Mira, podéis dejarla hechala ya bien tapada con el fin pegado. Y la ponéis en el último momento. Eso es. Pues mira, aparte de mucho cuidado en la cocina, también hay que tener buen humor y no perderlo. Como este cocinero que te rapea con el fuego. Mira. Cocinera. Perdón. Sabes que yo meto bastantes horas en coche ahora y el otro día que oía que la final iba a ser en Pamplona de los Bercholaris, también había visto al Langui en la tele, me fui un rato, no rapeando, haciendo ver... O sea, o sea... Bueno, los Berchos son un poco... Eso. Hice en dos idiomas. Ando mejor en osquera. Bueno. Sí, sí. Si me dejáis un poco, podría hacer una demostración. O sea, DJ y Bercho Rap. Empecé en castellano. Ah. ¿Y? ¿No encontrabas? No. Veía que... No sé. No. Bueno, hay compositores de música que expresan mejor sus sentimientos en un idioma que en otro. Eso. Pero hay un momento... ¿Cuál era la temática de tu rap? Cualquier cosa. Iba por la carretera yo. ¿Ibas diciendo... No. Señal redonda, ¿qué pasa? Vi el peaje, línea de rodaje. Menudo kilometraje. Sí, eso es. Díselo gasolina, no necesita propina, cosas así. Díselo gasolina. Díselo gasolina. O sea, pues me partía el culo solo. Ya. O sea... Claro que sí, hombre. Muy bueno. Muy bueno. Vamos allá. Lenengo aperitivo A. Venga, ya tenéis el primer aperitivo. Los huevos cuadrados. Que si no lo habéis visto, André ha hecho huevos cuadrados. Se los dedico a Marcos, nuestro guionista. ¿Por qué? Porque le gustan los... Ah. Ahí va. Pensaba que porque le gustaban los huevos. Ah, no sé. Venga. Ahora nos vamos al plato principal del menú de Nochevieja, que es... Rosbite. Un rosbite pato. De pato. Venga. Bueno, vamos a hacer un rosbite de pato. En este caso, cogemos la pechuga del pato, la salpimentamos y lo que hemos hecho es hacer unos cortes. ¿Vale? Vamos a coger así. Chac. 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 Salpimentar y a la plancha, ¿vale? Por el lado de la grasa, ocho minutos y cuatro le vamos a dar por el lado de la carne. Pero luego cinco minutos a doscientos grados en el horno. Lo sacamos y lo enfriamos, porque es importante a la hora de cortar para nosotros que esté frío. Luego lo atemperamos, pero primero enfriarlo, ¿vale? Vale, eso sería el primer paso. Segundo paso va a ser preparar la guarnición de este roast beef o carpaccio, ¿vale? Le vamos a poner unas frutas, un aliño con cítricos y el pistacho nos va a dar la sal. ¿Vale? Y melosidad también, ¿eh? Eso es. Es bastante untuoso el pistacho. Eso es. Vamos allá. Tiene bastante grasita. Pues mira, para amenizarte el momento picador de fruta, Nochevieja sí que es verdad que es un año como... o sea, es un año, es un momento del año como de reflexión del año que ha pasado, de... bueno, ¿no? Todo el mundo, quien más y quien menos, en algún momento lo piensas o por lo menos sale a colación. ¿Por qué te ríes? No, porque a mí me hace gracia de que como que Nochevieja es como que acabe el año y mañana ya, el día uno, no estás ni cansado, ni gordo, ni nada, ni tienes ganas. ¿Sí? ¿Tú crees que tienes esa sensación? Joder, parece que el día uno se van a solucionar todos. Tengo unas ganas de que acabe este año y no oyes esa frase. Pero yo creo que... Yo creo que eso está un poco aliado a la sensación de ponerte una fecha para terminar algo, ¿sabes? Como para cerrar una etapa. Es como que parece que cambias de año y es como... no sé. Tú siempre que cambias algo es que... ¿Es que qué? Tú tienes de limón en casa. Sí. Cambias a fresa pero acabas sabiendo a limón. No, no, y acabas de la fresa exactamente igual de harto que el del limón. No, es que acabas sabiendo a limón. Que sí, pues eso te digo, porque al final todos tenemos un poco de sabor a limón, entonces por eso te digo que yo creo que está un poco aliada la sensación esta de si cambio, si cierro esto y cojo otra cosa va a ser mejor. Y muchas veces no, porque hay que hacer cosas. Pero vamos a hacer... no vamos a ser menos y vamos a hacer un breve repaso del año, ¿te parece? Venga. Para cambiar un poco, no ser tampoco, como dice Marcos, que todo sea negro, todo es negro, blanco, bueno o malo, no todo va a ser turrón o carbón. Hemos traído una categoría intermedia que es turrón al carbón, ¿vale? Ahora, ya sé que no estás entendiendo nada, pero déjame que siga. Tenemos diferentes cosas, ¿vale? Diferentes categorías y vamos a tener que clasificarla en turrón, o sea, bien, en carbón, mal o turrón al carbón, pichipicha, cómo nos ha ido este o cómo creemos que ha ido este 2022, ¿vale? Ahora me has entendido. Joder, es que yo, esos intermedios, ya sabes que soy... Bueno, pues turrón o carbón, tú lo picheras, pero tenemos que dialogar un poquito, entonces igual yo te llevo al turrón carbón. Vale. Por ejemplo, que esto es un tema que seguro que habéis hablado mucho estas navidades, la cesta de la compra, la inflación de los precios, ¿qué pensamos? Carbón. ¿Va a decir alguien o tengo que decir yo? No, 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 tú. Ah, no, ¿quién crees que va a salir alguien de los paquetes? Yo creo que los... Pero justifica tu respuesta, sí. Creo que los gobiernos en momentos así aprovechan para hacer cambios y los justifican con segundas cosas cuando no son realmente necesarias. ¿Por ejemplo? Con el rollo de Ucrania han subido cosas que nada tienen que ver con Ucrania. Ah. Vale. Pero yo no estoy de acuerdo. Y ahora no me preguntes qué porque no sé. No me hagas quedar de puto repipí porque no... Que no, pero quiero decir que yo, por ejemplo, creo que todo tiene que ver. O sea, todo está... Es como en Avatar, ¿sabes? Que está todo unido. ¿Tú crees que carbón... Carbón. Carbón. Yo no sé, porque también la materia prima cuesta lo que cuesta. Si al productor le están subiendo todo, pues al final también nos cuesta más a nosotros. Ni el productor ni nadie tiene la culpa. Tú dices los impuestos que le ponen. ¿No? ¿El por qué? ¿Por qué ha subido? ¿Por qué? ¿Porque ya han gastado en tanques? No sé, te pregunto. Bueno, lo dejamos ahí a quien corresponda. La hostelería, que sabes un poquito más que de esto. Sí. ¿Qué? Turrón. ¿Turrón por qué? A ver. Porque sí. ¿Por qué? Porque hemos sufrido la sed. Porque son tus colegas. Porque hemos sufrido la de Dios. No, es que esto es un populismo. Qué bueno, por favor. Hemos sufrido la de Dios y solo repartimos alegría. ¿Eh? Y momentos de ocio para que veas a esa gente que no has visto y poder disfrutarlo. Y ponerte una terraza para que vayas con tu sillita doble. Que sí, hombre, que sí. ¿Qué seríamos sin hostelería? Pues nada. Venga, cocina en casa. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Este 2022 yo no he cocinado nada. Pues yo la saco. Yo de tupper de mi madre he vivido porque no me da la vida. O sea, cuidar a tanta gente en mi casa que hasta tengo una planta y encima cocinar no me ha dado la vida. ¿Y le haces cacho a la planta? Que no se me ha muerto todavía, ¿eh? Joder, pero... Estoy bastante contenta, ¿eh? ¿Así que no eres de plástico? ¿Qué vas a ser de plástico, Soso? Se traga el agua ahí, que flipas. Le digo, qué rico, qué rico. Ya te traigo, los domingos le doy agua. ¿Cocina en casa? Pues turrón al carbón, yo voy a poner. Hipotecas. Aquí sí que hay sopapo, ¿eh? Esto sí que ha sido el sopapo. Ahí está. ¿Por qué? Porque ha subido el euribor. ¿Y por qué? Pero, Ander, ¿a dónde quieres llegar? No sé, a qué me expliquen. ¿Crees que han subido a dedo el euribor? O sea, por Zelensky. ¿Qué? Es que no entiendo qué tiene que ver mi hipoteca con... No entiendo. Bueno, pues esto seguro que tiene una explicación. Yo las hipotecas, la verdad, que carbón, ¿eh? Porque han subido, es una pasada. La factura de la luz... Mira, una cosa que yo no entiendo, y esto sí que no lo entiendo y no lo digo para hacer la gracia, no entiendo mi factura de la luz. Ahí lo dejo. Yo no lo entiendo. Pues llama 902-002. No, 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 que no la entiendo, que me la han explicado, pero que no lo entiendo. ¿Te lo explican? Es un poco como... Tampoco entiendo muchas cosas. El fuera de juego no lo entiendo. Hay muchas cosas en mi vida que no las entiendo. La factura de la luz es una. La factura de la luz es una. Alegría en el 2022. Venga. ¿Qué? Oro. Turrón. ¿Tú has estado muy contento este año? Alegría, no. No. Es que tú has estado un poco turrón al carbón. Carbón. ¿Carbón? Carbón. Pero si ahora estás contentísimo que estoy aquí a tu lado. Sí, pero al final... Pues eso, turrón al carbón. La soledad ha podido conmigo. Turrón al carbón. Turrón al carbón. Turrón solo no. Entonces, ¿qué te pongo? Lo que quieras. Turrón al carbón, porque el año ha sido muy largo. Has tenido variaciones de alegría. A Ander, ¿qué le damos? ¿Turrón, carbón o turrón al carbón? ¿Eh, Ander? Este año, ¿tú qué? Yo, turrón. ¿Tú este año, bueno? ¿Yo? No, no. O sea, si me he portado bien, dices. No, Ander, no estás a lo que estás. Ander, a Ander. El 2022 de Ander, ¿qué es? ¿Turrón, carbón o turrón al carbón? Con la mano en el pecho, ¿eh? Carbón. ¿Carbón? Este año... ¿Gaisky? ¿Charra? ¿Vai? ¿Charra? ¿Tanto? Ni turrón al carbón, directamente carbón. Turrón al carbón, porque luego has arreglado un poco. Me ha endereza un poquito. Ha endereza un poco, sí. Sí, sí. Pues yo, como soy una mujer optimista, me voy a quedar con lo bueno. Así que turrón. Si tú pones turrón, yo también. Ah, no. Hombre, joder. O sea, es porque te he echado de menos y tú has estado mejor que yo. El carbón de tu turrón es porque... O sea, tú no me has echado de menos nada. Es maravilloso esto. Ander, ¿el carbón de tu turrón es que yo no estaba contigo en este programa? Claro. He pasado un largo desierto. Por favor, un violinista, ¿eh? Un largo desierto. Un largo desierto. Y no soy un camello que tengo las corobas llenas de agua. Bueno, vamos a la receta. No, es la verdad, es la verdad. Es la pura verdad. Mira, el magre, recordaros que ha estado ocho minutos por un lado, cuatro por el otro, doscientos grados, cinco minutos en el horno, salpimentado y lo hemos metido a enfriar. ¿Qué conseguimos al enfriar? Que lo puedo cortar. Y el que tenga en casa una cortadora, pues ha triunfado, ¿vale? Ha triunfado. Para esto afilamos muy, muy bien el cuchillo. Hemos cogido las frutitas y las hemos puesto en dados. Los cítricos hemos cogido y hemos hecho dos gajos, que lo que vamos a hacer es hacer ese stick del gin tonic, porque soy coctelero. Claro. En el magre. Aquí no hay vinagre, lo que hay es buen aceite con limón y naranja. Y el pistacho, lo vamos a picar para darle el toque de sal, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho. Entonces ahora, cortamos. Y vamos a ir colocando. Antes me estaba haciendo la interesante, cuando os decía que hay una cosa que tiene especial protagonismo en las navidades. Y os lo voy a contar ahora, porque me parece que viene muy al pelo, teniendo en cuenta como ejemplo lo que está haciendo Ander. Y es que, ¿sabíais que en Navidad es un momento en el que las toxinfecciones e infecciones alimentarias tienen ahí su auge? Joder. Salmonellosis. Meca. ¿Eh? Que yo pensaba que... Meca, de verdad. Que has dicho, ¿qué es lo que más pasa en Navidades? Sí. Iba a decir, discusiones. También, probablemente. ¿No? También. También. Ahí hay unas... Tienes la matrícula. Locaciones de, sobre todo verano y Navidad, suelen ser épocas de movimiento. Alta tensión. Se mueven las placas tectónicas de la vida. Las digestiones. A nivel de digestión también. Muchas veces estas toxinfecciones o infecciones alimentarias cursan con sintomatología, que no hace falta pasar por el hospital, pero a veces se necesita un ingreso hospitalario. Pues para reponer líquidos, para tener una atención médica. Entonces, ¿qué podemos hacer fácil y sencillo para evitar no ser una de las víctimas de, pues, por ejemplo, una salmonelosis, algo que esté en mal estado? Lo primero y más importante es tener unas buenas prácticas a la hora de cocinar. De comprar y de cocinar. Si se me olvida algo, me dices, porque esto también tú sabes mucho. A la hora de comprar siempre vamos a intentar comprar, sobre todo cuando estamos hablando de marisco, cosas frescas. O sea, no vale por ahorrarnos unos euritos coger unas almejas cuatro o cinco días antes o que se vayan a mantener perfectas, porque no es así. Es muy importante comprar lo más fresco posible si es que vamos a poner marisco, por ejemplo. Luego también... Preguntar, hablando del marisco, preguntar al pescatero o pescatera que no pasa nada si ese marisco ya ha estado congelado. Exacto. ¿Vale? Exacto. Porque muchas veces, o sea... Y que haya estado congelado no es síntoma de mala calidad, al revés. Es una buena congelación, mantiene las propiedades de esos productos. Primero, comprar una buena materia prima, que no necesariamente tiene por qué ser cara, pero sí invertir en eso. Y luego, a la hora de manipular, mucho cuidado con las contaminaciones cruzadas, especialmente entre productos cocinados y crudos. Porque, bueno, el que tenga un palacio de cocina, pues igual esto no le pasa, pero en las cocinas, si tienes una cocina como la mía, al final tienes una tabla, tienes un poco de encimera y al final estás utilizando, sin darte cuenta, el cuchillo con el que vas a cortar algo crudo, luego ese mismo cuchillo, pues por ejemplo cortas la frutita que te la vas a consumir cruda, puedes pasar la contaminación de algo que no pasa nada si se va a cocinar porque matas al bicho a algo que está crudo. Y luego también es muy importante, el tercer paso, los tuppers famosos. Las congelaciones y el llevarse a casa. El camino. El camino. Hay que mantener siempre... Calefacciones de coche. Cuando estamos cocinando, cuidado con las contaminaciones cruzadas, pero también cuidado con cuánto tiempo tenéis a temperatura ambiente los platos preparados. Por ejemplo, esto que está haciendo Ander, que al final, si veis, está crudo a la parte dentro del magre de pato, no pasa nada si lo consumimos al momento. Pero si yo esto lo dejo aquí, esperando a que los invitados lleguen, que si me tomo otra copita de champán, espérate que todavía no ha llegado la prima, a que no sé qué, que tal y cual, cuidado, aumenta muchísimo el riesgo de lo que os decía, de una intoxicación o toxinfección alimentaria. Y al llevar a casa, pues eso, rápido, rápido, de frigo a frigo y tiro porque me toca. Mira, Gaby, nosotros ya hemos estirado, vamos a poner aquí, lo que es el pato, hemos puesto la fruta, así, para que lo vean. Y lo que tenemos aquí es el aliño con aceite de oliva virgen extra, limón y naranja. Pero aún y todo, cogemos y le damos este toque. Nosotros lo hacemos en el carpaccio de langostinos del restaurante. Mira cómo huele. Está muy bueno, sí. Es otro planeta. ¿Qué hacemos con el pistacho? No, es otra liga. Es otro planeta. Se está vendiendo el rosmib de pato, que bueno, en fin. Que los de las granjas de patos lo han pasado fatal. Han estado sin patos, bueno, un drama. ¿Vale? Aquí, la sal, lo que vamos a utilizar por sal. ¿Eh? Ahí. Ahí va a potenciar el sabor del rosmib. Esto, pues porque es el año de la pimienta. Ahí. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Fijaros. Le metemos y monta. ¿Vale? Y monta. Entonces, cogemos así, le ponemos esta cara. Aquí, a Gari. ¡Oh, la, la! Ahí. Muy buena pinta. Cucharita. Y ahí. ¡Eh! Hemos empezado con unos huevos cuadrados, rellenos. Seguimos con un rosmib de pato. Y ahora nos vamos a... Uvas con queso. ¿Qué saben a eso? ¿Eh? El postre de esta víspera de Nochevieja. Qué buena pinta y qué bonito, ¿eh? Sí. Oye, se te da bien lo de cocinar, ¿eh? Para ser presentador, dices. Exacto. Postre. Tú has pedido, yo realizo. ¿Yo he pedido el qué exactamente? Un primero, un segundo y un postre. Ah, a pesar de que había pedido uvas. Yo no sé. A ver cómo acaba, uvas, cortamos por la mitad, abrimos sin romper del todo, quitamos las pepitas, ¿vale? Así, nos llevamos las dos pepitas que tiene, ¿vale? Y yo hago el relleno. Seis y seis, grandes. Seis rojas. Hombre, hombre. Relleno. Vamos con el relleno. Nuez, lima, queso crema y menta. Lo que hacemos es coger las nueces y rallarlas. Poquito a poco. Así. ¿Vuestra casa sois de uvas o sois de... Sí, eso se encarga de su... De gominolas... No, uvas, uvas. Hay mucha gente que no le gustan las uvas y que toma otras cosas, ¿eh? Pero traen uvas sin pepitas. Ya, bueno. No somos muy de granja en eso, muy de fruta natural, yo creo. Qué movida que no tengan pepitas, ¿no? ¿Cómo la harán? Pues no sé, acabas de hacer unos huevos cuadrados, tío. Ya, ya, pero quitarle pepitas a algo de donde naces, ¿no? Bueno, mira, pues por ejemplo, en general los transgénicos y la ingeniería nos parece así como algo muy marciano, pero se lleva... O sea, es más viejo que el hilo negro. Lo de poner ramas de otros, hacer como injertos y cosas de esas, todas esas cosas son... Sí, sí, pero te quiero decir que le han quitado la sustancia de dentro, es una magia, ¿eh? Ya. Si lo piensas. Bueno, entiendo que te apasione el tema, pero no, o sea, quiero decir, hay cosas que son como más... ¿no? Ya, ya, o sea... O la uva especialmente te... Ya, ya, pero, o sea, tú no te estás dando cuenta de qué momento estamos viviendo. O sea, tú te estás dando cuenta que estas uvas... Explícamelo, por favor. Sí. Van a poder seguir con esas pepitas habiendo más uvas, pero las uvas sin pepita nunca van a procrear la especie. Gabriela, se acaba la especie. Con esa clase de uvas, no va a comprar más. No va a comprar más. Le voy a decir a Juanjo, Juanjo, se han acabado las uvas. Son como las mulas de las uvas, ¿no? No, no. Son como las mulas, que son estériles. Son impotentes, uvas impotentes. No, no, impotente no. O sea... O sea, quiere decir, manubrio tiene lo que no tiene semilla. Es que mi suegro lo hace por bien, pero no se está dando cuenta que está acabando una especie. O sea, ¿tú crees que el sector uvero va a ir al puesto pobre Juanjo? No sé, a mí me parece que no lo habíamos analizado, pero algo que no puede... ¿Y cómo se polinizará? ¿Cómo lo hacen? No, 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 no. Se acaba la especie. O sea, es que no solo eso. O sea, fíjate qué drama. Es que se puede acabar el vino. Eso ya jode más, ¿eh? En eso ya os vais a preocupar, ¿eh? Pues, ala, comer uvas con pepita. Ala. A veces hacemos cosas que no nos damos cuenta, Gabriela. Ya, a veces vamos por la vida un poquito, ¿no? Vamos por la vida ahí. Sin pensar en las repercusiones que tienen nuestros actos humanos, ¿no? Nuestras farras. El otro día leí que hay una... Esto te prometo que no es mentira, ¿eh? O sea, esto no te lo estoy diciendo para vacilarte. Hay una tendencia, una corriente de pensamiento que dice que los humanos somos una... Déjame acabar, ¿eh? Porque esto te va a encender. Que los humanos somos una plaga del planeta y que deberíamos dejar de procrear para que se muera esta plaga, que somos nosotros. ¿Y eso quién dice? O sea, ¿eh? ¿Quién dice eso? Las instituciones pertinentes. Pues no tienen ni idea. ¿A ti no te parece que somos una plaga? Para eso la subas sin pepita. Pero a ti no te parece que somos una plaga, que estamos en descontrol total y que nos estamos cargando el planeta. Tú cambia personas por un reptil. A mí lo que no me gusta es lo de dejar de procrear. Eso no me gusta. No, no, pero a ver, el acto lo puedes hacer, pero sin consecuencias. O sea, vas a tener huevos sin pepitas. Exacto. ¿Uvas sin pepitas? Huevos sin pepitas. Cuadrados sin pepitas. Exacto. A mí que me dejen en paz estos pertinentes. No, pero ¿qué te parece? ¿Tienes opinión? No te apasiona tanto como el mundo de las uvas. Pues no, pues la verdad hay algunos que no deberían de seguir, o sea, tener descendencia. Pues mira, gente que debería tener descendencia, porque son gente maravillosa y que tenemos que perpetuar sus genes, son gente como Martín Fiz, que va a contestar a la pregunta que nos llega de Iker de Gasteiz. Aupa Bicote, quería hacer una consulta al gran Martín Fiz. Con el buen tiempo me ha apuntado al running más en serio y me gustaría saber cuál es el peso ideal para correr. Y si para hacer carreras más largas, es importante que el peso sea menor. Es que ricasco. Bueno, pues nos hemos ido a donde Martín Fiz, que tiene una buena jerética y esperamos que sus uvas tengan pepita. Pure Martín. Para que te conteste a esto. Pure Martín. Aupa Iker, aquí Martín Fiz, desde Vitoria de Gasteiz. A tu pregunta sobre el peso, es muy importante controlar el peso. ¿Para qué? Para que tú puedas evitar posibles lesiones y a la vez también poder correr mucho más rápido. Así que controla tu dieta y controlarás tu peso. ¡Venga, a correr! Bueno, Iker. Las tablas, ¿no? De altura, peso y tal. Martín nos ha mojado mucho, ¿eh? No te ha dicho cuánto tienes que pesar, pero sí que es verdad que al final hay que tener... En muchos deportes el peso es una variable que se relaciona... O sea, que puede tener mucho, mucho que ver con el rendimiento y con el resultado. Y muchas veces con ganar o perder un campeonato. Ahí va, si ya he puesto 12. Bueno, pues pongo más. Ah, claro. Ya tienes aquí a una esclava quita pepitas. Eso es. Qué bien nos iría así con las de Juanjo, ¿eh? Con las de Juanjo, Juanjo, que nos vas a dejar sin vino. No nos damos cuenta. Nos estamos cargando las bodegas. O sea, el vino y todo. Oye, si quieres, una cosa que podemos hacer es te hago las 12 y a la volvemos, por favor. Eso es. Bueno, ahí vamos. Gabriel Aurearte, os son dos. Maravilla. Maravilla. Nos han llamado el Consejo Regulador de Vinos, que hemos salvado la vida. Ah, a la sociedad, en realidad. Sociedad. Pues mira, sociedad, mira, una de las... Mira, mañana es Nochevieja y será una de las cosas... Bueno, ¿qué digo? Si los chinos no mañana no hacen Nochevieja. Es el año nuevo chino. Yo estoy... Iba a decir, iba a haber un momento de unidad de la plaga mundial que somos los humanos, en el que vamos todos a cruzar el año, pero no, no, hay mucha gente, otras culturas, nada. No quieren ni eso con nosotros. No, bueno, tienen otras costumbres. Señoras y señores, lo que he hecho es poner un poquito de la masa debajo... Exacto. ...para que no se muevan, ¿vale? Pues ya está, nosotros no tenemos la suerte este año de acompañaros en Nochevieja Mañana ni en Año Nuevo, pero esperamos que lo paséis bien y que entréis con el mejor pie en el año 2023. Y tenemos la suerte de despedirnos juntos. ¡Ay! ¡Apavocados! ¡A ver! ¡Ay, tu ron del bueno! ¡Apavocados!